El cambio climático afectará más a una costa mediterránea que no está preparada. El Encuentro Informativo con Gobernanza en la Transición Ecológica ha demandado una mayor acción conjunta entre los agentes sociales y económicos para paliar los desafíos relacionados con el calentamiento del mar Mediterráneo entre dos y tres veces superior respecto a otros océanos. Así lo constatan la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Elisa Balía y la directora del Grupo de Meteorología y Climatología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, Samira Kodayar. La cogobernanza tiene que ver también con eso, con no buscar solo dónde está mi competencia, cumplo con mis obligaciones, sino de verdad decir, oye, estamos todos aquí, de lo que yo hago, ¿qué te puede servir a ti? Y de lo que tú haces, ¿qué me puede servir a mí? Y entonces estaremos en el buen camino de abordar los problemas de una forma eficiente y eficaz. Nosotros sufrimos este calentamiento global de una manera más intensa que otras regiones del mundo. De hecho, el Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido, más que el resto de la región del globo. Y, por otro lado, el mar Mediterráneo se calienta dos o tres veces más que otros océanos. Esta es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Mientras que el calentamiento se ha incrementado 1,2 grados a nivel global desde la época preindustrial, en la Comunidad Valenciana y en algunas zonas de Murcia alcanzan los 1,5 y los 2 grados respectivamente. Esto propiciará un futuro más cálido y seco que requiere medidas a largo plazo, según afirmaron el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Sendra, y la directora del Área Técnica de la Confederación Empresarial Valenciana, Elisa del Río, en el debate dentro de los diálogos Efe Medio Ambiente. La gente olvidó que eso es un bien escaso, que tiene que estar ahí, y el agua ahora la dejas correr y piensas que no tiene valor. Eso hay que volver a concienciar la sociedad. De hecho, no estamos absolutamente concienciados. Hay que distinguir entre plazas y jardines, porque las plazas, y Valencia es una ciudad de plazas, pues son duras. No se recoge el agua. Son plazas como eran las plazas. Y los jardines sí que son drenantes. Tenemos que aprovechar la reutilización, la desalación, la regeneración y la reutilización de aguas. Es un terreno en el que todavía hemos avanzado. La Comunidad Valenciana es pionera en la regeneración y reutilización de agua, en la complementariedad en los usos subterráneos y superficiales del agua y en la desalación. Los expertos coincidieron en que, pese al alarmismo y catastrofismo de estos anuncios, la sociedad requiere una divulgación rigurosa y veraz sin necesidad de edulcrarla. Una situación en la que el ciudadano puede adquirir un papel activo frente al cambio climático con acciones como el uso responsable y eficiente del agua.